La noche grande, a la vez de mi vida Había una noche rica, que alegre me decía, que alegre me decía Que voy a hacer con los cancones, que me dejan rateres Que termine, y lo termina de cuero Me mando una broca, que se está en el suelo A la vez de mi vida, que se está en el suelo Te pierdes ese caballo, te pierdes ese reloj Te pierdes esa victoria, te sueldo el caballo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!